Hola amigos del canal, mi nombre es YariKoraki13 y hoy hablaremos sobre hinojodrios que tal vez podríamos ver en Yuraki World Dominion. Pasemos al Spinosaurus que tal vez podríamos ver en Yuraki World Dominion con un nuevo diseño, con un nuevo pintado, tal vez con más científicamente correcto o con un nuevo porbido, nada es oficial. Y ahora pasemos al Giganotosaurus, el Giganotosaurus tal vez lo podríamos ver en Yuraki World Dominion con un nuevo diseño, tal vez con un nuevo pintado, tal vez como lo vimos en Yuraki World Evolution. Y ahora pasemos al Teriginosaurio, el Teriginosaurio tal vez podría aparecer en Yuraki World Dominion, no lo sabemos, nada es oficial, pero tal vez lo veríamos en Yuraki World Dominion, Y ahora pasemos al Giganotosaurus, el Giganotosaurus tal vez aparece en Yuraki World Dominion, ya que muchos fans lo tienen a gritos, yo también quiero que aparece de vuelta en Yuraki World, y bueno tal vez lo veamos en Yuraki World Dominion. Tal vez sea clonado por Giganotosaurus, por MantaCorp, no sabemos, pero bueno tal vez lo veamos en Yuraki World Dominion. Y bueno tal vez veamos al Giganotosaurus en Yuraki World Dominion. Ahora pasemos al Ceratosaurus, el Ceratosaurus tal vez aparezca en Yuraki World Dominion, tal vez lo tengamos en Yuraki World Dominion, ya que en Yuraki World Campamento Atlántico lo vamos a tener. Bueno tal vez fue rescatado de la isla, pero bueno, no tan es oficial. Y bueno esto fue todo, lo mejor es que tal vez podremos ver en Yuraki World Dominion, y suscríbete para más contenido, y adiós, chao. Gracias. 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 Gracias.